Ya que puedo voy a hacer una pequeña columna editorial de algo que tengo atragantado acá Pero viste cuando vos decís, esto, esto necesito decirlo porque esto Cuando vos tenés algo en la garganta, ¿qué pasa? Hacés sus anginas, hacés un nódulo, mirá como tengo la voz O un garzo, me va Preparalo También podría ser, es que no sé sacar mocos de la garganta Dale, vos, justo No sé, no sé Te voy a enseñar Porque yo tendría que saberlo, porque somos las dos rubias y hacemos las cosas parecidas Te imagino, guarra, como que nos imagino a las dos chiquitas jugando competencia de garzo Entonces me resulta raro No, competencia sí, pero de garzos no Pero tengo algo acá atragantado y voy a decirlo Apaga todo, Marco Mondino, por favor, te lo pido, muchas gracias Quiero hablarle, también podría escribirlo en WhatsApp, pero no lo voy a hacer Porque voy a usar este espacio gratis que hay acá en Pop para decir Estoy totalmente enojada con los psicólogos ¿Qué? Con los terapeutas Lacañanos Freudianos ¿Cuál que otro más además? Conductuales Cognitivo-conductual Ahí está la mía, querida Gracias, ahí está la mía también Estamos ahí las dos Con vos, que sos cognitivo-conductual Vos, que sos lacañano y lacañana Vos, que sos freudiano y freudiana A vos Te estoy hablando ¿Cómo puede ser que hay un periodo de tiempo en el cual uno, por decisión propia Ya me podés poner escaleras al cielo grabadas si querés ¿Cómo puede ser que uno, por decisión propia, qué hace? Cuando está en el medio de la terapia Y llora ¿Qué hace? Sí, la deja involuntariamente, se levanta y se va y no va nunca más Ah, bueno, habrá por vos Bueno, es lo que hice yo Listo, agarro y me voy de la terapia Me voy de la terapia, ¿ok? Porque agarro y digo Che, yo no puedo más con esto ¿Qué tengo mi papá, mi mamá? Que el ejercicio que tengo que hacer con mi pareja Que tengo que ser más sensible Bueno, no quiero nada ¿Qué pasa cuando uno deja a la psicóloga o al psicólogo? A vos, freudiano Un cognitivo-conductual, lacañano Yo la dejé Por ahí en diciembre Una cosa así, le dije, no puedo más ¿Pero cuánto sale la psicóloga? No sé, llamen y me dicen 60.000 pesos la sesión O 3.500 con el copago No se sabe este país Entonces digo, no puedo más Dice, bueno, vamos a hacer una cosa Cuando te recompongas Yo por adentro pensaba ¿Cuándo? Volvé No volví ¿Por qué? Porque puedo sola ¿Puedo bien? Qué sé yo, que lo diga mi hija No, porque Agustín me acaba de decir que no Que no me importa Digo, desde diciembre Hasta hoy que es Primero de abril Esto está chequeado Primero de abril ¿Vos te pensás? Y acá me enojo Que mi psicóloga Me mandó un WhatsApp Por lo menos para ver Si I'm still alive Que en español quiere decir Sigo viva ¿Vos te pensás que en algún momento Me contestó a nuestra conversación Que son puras transferencias Y pulgares para arriba Porque eso hablás con tu psicóloga Por WhatsApp Te transferí la sesión pulgar para arriba Te transferí la sesión pulgar Hola Tania, estoy demorada Te transferí la sesión pulgar Hola Tania, estoy demorada ¿Te pensás que en algún momento La psicóloga me preguntó Si estaba bien? Si seguía bien No ¿Por qué? Soy Es personal ¿Alguien le pasó? ¿O alguien le dijo? A los 15 días que abandonás Al mes Che, ¿cuándo retomamos? ¿Qué pasó al final? ¿Con tus pequeños ataquecitos Que tenías a la mañana? ¿Puede ser que no les importa nada? Usa este espacio para quejarme A vos, lacaniano A vos, freudiano A vos, cognitivo-conductual Llamen a sus pacientes ¿Te llamó tu paciente Tu psicólogo en algún momento Si abandonaste? Chicos, vamos a seguir con esto Hasta el final Hasta las 4 de la tarde Las quejas a los psicólogos Y otra cosa más Quiero decir Apaga todo, Marco ¿Cómo puede ser que te cobre la sesión? Si no cancelás 48 horas antes ¿Cómo puede ser que te la cobren, hijos de... No me la cobres Listo, hasta luego Pon una canción ¡Suscríbete al canal!